El bolsillo del abuelo Allí en la panadería sospechaba los motivos por los cuales al comprar Yo pedía tan pocos panes que el regreso por mitades Para que nos alcanzara nos tocaba racionar Y un buen día me propuso Que por ese mismo precio más del doble me iba a dar Si me llevaba el pan duro que es oro del día anterior Y como sería la cosa que la idea me sonó Y nos pasamos la infancia inventando nuevos trucos Para sacarle al pan duro Lo mejor de su sabor Hasta hoy ese recuerdo me acompaña cuando huelo El pancito mañanero que remojo en el café Es por eso que mis manos se levantan hacia el cielo Y me brotan las canciones para agradecerle a él A ese Dios de lo imposible Que por siempre ha sido fiel Porque yo comí pan duro que es oro del día anterior Puedo decirte que él viene para ti algo mejor Puede ser que no lo veas pero cree y llegará Ese día en que también cuando mires hacia atrás Alzarás a él tus ojos y tu voz se llenará De canciones de alabanza por su gran fidelidad Si hoy te comes un pan duro Si hoy te comes un pan duro su presencia allí está Si hoy te comes un pan duro su presencia allí está Si hoy te comes un pan duro su presencia allí está Si hoy te comes un pan duro su presencia allí está Si hay pan fresco en la mañana con amor ya preparado para ti Para ti Para ti, para ti, para ti Para ti Para ti El miedo y el dolor golpean hoy mi voz Llora esta canción, llora el corazón Veneno en el silencio se esparce como el viento Me escondo bajo el sol En las noches no duermo Se siente alrededor el frío y el lamento Se escapa hoy la vida como agua entre los dedos El mundo se detiene cautivo entre paredes La vida se apaga Niños hoy desfallecen ¿Dónde está el Dios de amor? Quien por el mundo murió No se escucha hoy su voz No se escucha su canción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pregunto hoy Ven rescátanos Buen Dios El mundo se apartó del cuidado del buen Dios Olvidó su fe en el cielo Huyo lejos de su amor Se hizo duro el corazón Rechazando sus preceptos Vale más soy mi razón Que lo que Dios enseñó Vale más soy yo quien soy Que rendirme a su amor Llora el cielo y llora Dios Por su bella creación Se destruye bajo el sol En cirómico dolor Romperé el silencio de mi voz Gritaré que en ti hay salvación Mi verdad no guardaré dentro de cuatro paredes Lo esperaré Yo confiado avanzaré Yo soy la luz Y en mi luz existe Dios Azó mi voz para que el mundo sepa quién tú eres Soy salvación y por eso canto yo Yo soy la voz de Jesús el Redentor La vida vence a la muerte Hoy la muerte no puede Donde está el Dios de amor Quien por el mundo murió No se escucha hoy su voz No se escucha su canción Donde estás pregunto hoy Ven rescátalo Señor El mundo agoniza hoy Llora el mundo y llora Dios 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 Claus Amor mío Aquí me pierdo Tú bien sabes que no miento No amarte es mi pecado Es por eso que me impregno De tu piel y de tus besos No te canses nunca corazón Libertad de ser sincero No le mientas al espejo Tu verdad está aquí adentro El amor no es lo que siento El amor es lo que doy Si recojo lo que siembro Te entrego mi corazón Siento que me he vuelto a enamorar Y es que hoy decido que mi amor Tú lo entrego una vez más Sin temor ni condición Es que amarte me da vida Y esta vida te la ofrezco Hasta quedar sin aliento Y cuando falte el aliento Nuestras almas juntaremos En un cielo que es eterno No te canses nunca corazón No te canses nunca corazón Libertad de ser sincero No le mientas al espejo Tu verdad está aquí adentro El amor no es lo que siento El amor es lo que doy Si recojo lo que siembro Te entrego mi corazón Ya han pasado muchos años Y sigo estando enamorado Mucho más que aquella vez Y es que estando a tu lado Mi tesoro he encontrado Por siempre te amaré No te canses nunca corazón Libertad de ser sincero No le mientas al espejo Tu verdad está aquí adentro El amor no es lo que siento El amor es lo que doy Si recojo lo que siembro Te entrego mi corazón Aunque soy hombre imperfecto A tu lado soy mejor Hoy concluyo este poema Condenarte corazón No te canses nunca No te canses nunca I algo no es lo que Dios Si recojo no siempre No te canses nunca Antes que naciera tú pensaste en mí Antes de nacer dijiste mi nombre Antes de existir existías tú Antes de vivir ya vivía en ti La vida que me diste no me pertenece Proviene de ti No solo me creaste sino que con sangre pagaste por mí Tengo tanto que darte que no tengo nada que te pueda dar Y si es que tengo algo te lo daré todo sin recriminar Antes que salga el sol aquí tú estás Antes de amarte tú me amabas ya Antes de yo decirlo tú me lo dirás Te lo dices tú, sé que así lo harás Corre y no pierdo la razón Huye antes de que muera el sol Recuerda siempre esto corazón Vivo porque tú lo que hiciste así Existo si tú existes aquí No fue un tiro de suerte tú pensaste en mí La vida que yo vivo la elegí por ti Escogí amarte y no a mi manera Y aunque pase el tiempo no se me desgaste este amor por ti Me faltarían vidas para agradecerte lo que haces por mí Antes que salga el sol allí estarás Antes de amarte tú me amabas ya Corre y no pierdo la razón Huye antes de que muera el sol Recuerda siempre esto corazón Vivo porque tú lo que hiciste así Existo si tú existes aquí No fue un tiro de suerte tú pensaste en mí Si un día no respiro ya Mi alma segura en ti estarás Y esto que parece hoy terminar No morirá mañana aún existirá Corre y no pierdo la razón Huye antes de que muera el sol Recuerda siempre esto corazón Vivo porque tú lo que hiciste así Existo si tú existes aquí No fue un tiro de suerte tú pensaste en mí Amas sin reservas, amas más Que al saber quién eres Aunque te confundan La esperanza vuelve Siempre allí estará 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 Siempre allí estará Siempre allí estará Gracias por ver el video Ayer cuando yo te vi Me moví el corazón tu dolor Sentí tu tristeza Ayer cuando me viste a mí Te llamé, te invité a beber de esta agua eterna Y tu soledad Me atrajo a ti Y mi verdad Te hará vivir Hoy quiero verte soñar Quiero darte vida eterna Yo soy esa libertad Jamás de mí te apartarás You're the reason that I dream You're the reason that I breathe Every single time you speak I believe your love for me Tú sabías que mi vida agonizaba la alegría Que reinaba en mí el creer que sin ti yo vivía Estabas perdida, deprimida Buscando amor y tú lo sabías Tú llegaste y con solo mirarme llenaste mi vida Ay Dios Ay Dios Ay Dios Con tu vida pagaste mi deuda y toda mi condena Oh God Oh God Oh God With your life in my heart You make me your love letter Es por eso que vengo a traerte de esta agua que es eterna Nunca volverás a extrañar aquella vida pasajera Hoy puedo vivir y soñar Ya no existe la condena Eres tan real Hoy mi alma viva está Y tu soledad Jamás volverás Seré tu verdad Lo eterno cantar Hoy quiero verte soñar Quiero darte vida eterna Yo soy esa libertad Jamás de mí te apartarás You're the reason that I dream You're the reason that I breathe Every single time you speak I believe your love for me Te daré mi respirar Te daré una vida plena Ven y no lo dudes más La vida buena aquí está No importa dónde te encuentres Él siempre irá por ti I found my king, my savior And the love of my life Que el sol oscureció No temeré Es tu luz, tu calor Que yo sentiré Y aunque el frío volteó Dentro de mí Ahí estabas tú Hoy entiendo por fin Todo mi existir Fue tan claro tu amor Que no resistí Tu mirada de fuego Mi error consumió El invierno murió Voy a decirte Voy a decirte Que sin ti hoy yo me muero Voy a cantarle Al universo que te quiero Recordaré Aquel momento tan eterno Cuando cambiaste Mi tristeza y mis miedos Llegaste al fondo De mi alma, de mis sueños Yo hoy puedo ver Que de mi vida eres el dueño Aunque soy débil Y mi fe camina lento Es en tambor Que al final llegamos lejos Nunca te podré olvidar Siempre que te voy a llevar Eres en el frío mi calor Eres de la sal el sabor mi todo Eres luz en la madrugada Y hoy ya donde no hay agua Si aquí estás No falta nada Me refugiaré en tus ojos de amor Me alimentaré de tu dulce voz En tu mirada Se encuentra mi alma Yo te digo Sin ti yo no soy nada Contigo encontré Lo que yo más soñaba Irreemplazable Desconvertido Voy a decirte Que sin ti hoy yo me muero Voy a cantarle Al universo que te quiero Recordaré Aquel momento tan eterno Cuando cambiaste Mi tristeza Y mis miedos Llegaste al fondo De mi alma De mis sueños Yo hoy puedo ver Que de mi vida eres el dueño Y aunque soy débil Y mi fe camina lento Es en tu amor Es en tu amor Que al final Llegamos lejos Es tu amor Mi alimento En tu brazo Me envuelvo Tú el final De mis miedos Mi refugio eterno Mi estruendo Mi silencio Cada mañana Buscaré tu mirada Cada mañana Buscaré tu mirada Es tu amor Mi alimento En tus brazos Me envuelvo Tú el final De mis miedos Mi refugio eterno Mi estruendo Mi silencio Cada mañana Buscaré Tu mirada De tu mirada Perturba aquel intruso en el silencio Y aunque la música No deja de sonar Me congela la razón Y el pensamiento Y el aguijón De lo incierto Duele aún más Tanto saber Tanto entender Todo se olvida Cruel realidad Que me atapa Y me domina Amargo invierno Que me roba la alegría Infiel demonio Que susurra Que me rinda Como escapar Del huracán Que me castiga Y respirar De la verdad De tu deidad Como ser fuerte Cuando el miedo paraliza Porque olvido Que en mis luchas Tú aquí estás Perderte Perderte Alma mía No estás sola Que de la lluvia Que de la lluvia La libertad La libertad parece tan ajena Los fracasos que me hacen tropezar Son tantos años que camino por tus sendas Que creería Que creería que nada me hará dudar Y aunque un nuevo invierno pronto se avecina Intruso de la paz y de esta mi verdad No beberé No beberé de aquella fácil cobardía Inquebrantable Me rehúso a renunciar Perderte Perderte Alma mía No estás sola Que de la lluvia Que vea la lluvia Aún él trae paz Abrígate Y bebe sus promesas No olvides que la cruz Así ya está Sacude tu mirada De cenizas Respira Y recuerda La canción De aquel humilde Y fuerte Carpintero Que con su sangre Él por ti escribió Llega la libertad Me abraza como el mar Me besa tu deidad Y yo te vuelvo a amar El miedo ya no está Huye de mi cantar Renazco como el sol Hoy vuelvo a respirar Retente Alma mía No estás sola Que de la lluvia Aún él trae paz Abrígate Y bebe sus promesas No olvides que la cruz Así ya está Sacude tu mirada De cenizas Respira Y recuerda La canción De aquel humilde Y fuerte Carpintero Que a tu lado Siempre estará De aquel humilde De aquel humilde De aquel humilde De aquel humilde Respirar Respirar Sin vivir Naufragar Bajo el mar Expresar Sin sentir Despertar Sin soñar Escribir Sin leer Como pluma Como pluma Anclar Caminar Sin andar Ser primero Ser primero Sin ganar Tantas veces Que me pierdo En el olvido Sin destino Y sin rumbo En el camino Sigo huellas Pero sigo un perdido Me alejo De lo que era mi destino No dejes que caiga Y abrázame fuerte Que nunca me pierda Que nunca me pierda Sosténme tan fuerte Que nunca me suelte De ti No dejes que caiga Y abrázame fuerte Que estando en tu ras Me siento seguro Que encuentro razón de ir Mucho hablar sin escuchar Ser un sabio sin saber Meditar sin comprender Demandar sin amar Prisionero de lo absurdo y lo prohibido Me encontré tan solo y tan confundido Y hoy aquí desde la tierra del olvido Pido a Dios que me regrese a su destino No dejes que caiga Que nunca me pierda Sosténme tan fuerte Que nunca me aleje de ti No dejes que caiga No dejes que caiga Y abrázame fuerte Que estando en tu raso Me siento seguro Y encuentro razón de vivir Eres la luz en mi camino Eres el faro que persigo Vuelvo a estar contigo Vuelvo a estar contigo Vuelvo a estar contigo Vuelvo a estar contigo Y hoy aquí desde la tierra del olvido Que estando en tu raso Y hoy aquí desde la tierra del olvido Vuelvo a estar contigo ¿Cómo sucedió? No lo sé muy bien El tiempo me engañó Se esfumó el ayer Nunca imaginé Nunca imaginé Que fuera verdad Alguien me lo advirtió Pronto se crecerá Nunca olvides Fui yo Quien te abrazó por primera vez Quien cada noche te vio crecer Fui el príncipe de tu niñez Tú eres la flor Que creció en el jardín de mi ser Que regué con mis besos mi amor Mi pequeña ya eres mujer Corre y no olvides Apapar Corre y no pares de avanzar Abraza tu destino Ya te mostré el camino Tú brillarás Tú lo sabes bien Siempre te amaré Solo toca mi puerta Siempre ahí estaré Vuela alto mi amor Que tú lo harás mejor Sopla el viento A favor de tu fiel corazón Mientras tú aquí estés Que seré ese ladrón Que te robe Los besos de tu corazón Corre y no olvides Apapar Corre y no pares De avanzar Abraza tu destino Ya te mostré el camino Tú brillarás Tú brillarás Bella princesa Te amaré Por ti las montañas subiré Y aunque un día Y aunque un día te vayas Yo sé bien En mi corazón Yo te guardaré Corre y no olvides Corre y no olvides A papá Corre y no pares De avanzar Corre y no pares Recuerda no estás sola Estaré Estaré ahí contigo Hasta el final 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 Cómo extraño Hasta el final Hasta el final Hasta el final Pa' que la promesa de amarte no valió nada Nunca el temor yo he dejado Siempre me has amado Me has abandonado Nunca me has dejado Vida mía yo te extraño Cómo es extraño tu amor Me aferré a los caprichos De este necio corazón Traté de escapar por miedo a qué dirías Escondido en cuevas oscuras Un hombre sin rumbo y sin dirección Lleno de temor y de ataturas Traté de hacerlo a mi manera Rápido cogí la carretera Y ahora no sé dónde pasar la noche Porque todo acaba cuando no hay dinero Y se acaba el bonche Yo solo soy un pasajero de la vida Y solo busco un bus que me lleve de vuelta a la salida Me sentí incompleto y ya no quiero tener miedo Por eso yo vuelvo a ti porque pa' atrás no retrocedo Puedo abrir el sol desde tu cielo Perder el miedo de estar despierto A no caer en el infierno de los que creen estar viviendo Vida mía yo te extraño Cómo extraño tu amor Me aferré a los caprichos Desde en el infierno de los que creen el sol Desde en el infierno de los que creen el sol En ti yo encuentro la razón Vuelvo a latir el corazón Corazón En ti yo encuentro la razón Razón, razón Vuelvo a latir el corazón No, 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 no